...de película de terror y nos dormiremos así. Oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. Creo que mejor me voy... Voy a dormir abajo. Sí, creo que es una buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Creo que sí. Niñas, suban, vuelvan a la habitación y llamen a la policía. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No escuchaste los gritos? No. Bueno, sí, escuché los gritos porque mi máquina estaba en modo de película de terror. En serio, ¿qué está pasando? Las niñas están frenéticas. ¿Qué estás haciendo? No te muevas ni un centímetro hasta que llegue la policía. Tú eres la asesina. Te mueve. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!